Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de esas cosas que podrías estar haciendo sin darte cuenta y que de ninguna manera funcionan con una persona narcisista. Y no me refiero solamente a cuando estás todavía en el vínculo, sino incluso por fuera del vínculo, lo que seguimos haciendo para entender quizás esa persona o para entender lo que nos pasó a nosotros. Un montón de conductas que por ahí con otras personas nos pueden servir, aunque siguen siendo conductas quizás disfuncionales, pero que nos ayudan en algún momento a lidiar con cierto estrés. Pero que con estas personas directamente tenemos que dejar de hacer estas cosas porque implican perder demasiado tiempo valioso. Ya hemos hablado en varios vídeos sobre esto del tiempo, de que dejemos de perder el tiempo con estas personas. Y entiendo también que por ahí es difícil para nosotros comprender el lugar que ocupamos para alguien así o en la dinámica. No sé, nos acordamos quizás de otra relación tóxica o de otra persona que ha sido un poco más sana. Y esperamos más o menos lo mismo y nos encontramos con algo totalmente diferente. Siempre estamos en pos de mejorar como personas, de crecer como personas. Entonces no queremos entrar en dinámicas tóxicas. Y generalmente lo que suele pasar es que como nos enganchamos con alguien así, capaz nunca hemos actuado de esta forma y empezamos a hacer cosas tóxicas para intentar lidiar con todo esto. Porque las otras estrategias no funcionaron. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Vamos a ver algunas cuestiones, algunas conductas o actitudes que puedes que estés teniendo con esta persona que no va a tener ningún efecto y que es muy importante que dejes de hacerlo. La primera es tener un razonamiento lógico. Y digo, la lógica, por ahí hay que ver qué tipo de lógica, ¿no? El sentido común, por ejemplo, o lo que vos aprendiste de tu experiencia. ¿De qué tipo de lógica estamos hablando? Primero planteemos eso, ¿no? Esto de sentarte y tratar de explicar tus sentimientos, señalar la lógica de tus argumentos para que la otra persona directamente le dé lo mismo, ¿no? Aunque esté haciendo como que sí. Aunque esté haciendo una mímica de que realmente te está escuchando o que le importa lo que estás diciendo o que realmente quiere cambiar, ¿no? No pasa. Esto evidentemente es así porque la otra persona no existe para un narcisista. Para una persona muy manipuladora que ya ha entrado por ahí no es narcisista estructural, por decirlo de alguna forma, pero usa demasiada manipulación en su interacción con el otro. El otro ya no es una persona. O sea, ya se acostumbró a ver al otro como un objeto, como algo que puede usar y descartar o para sus fines, ¿no? Como algo que le sirve para alcanzar alguna meta. Por ende, que te sientes e intentes explicar todo lo mal que te hace sentir y todo lo mal que estás y tus sentimientos quizás de amor hacia esa persona o lo mucho que te gustaría que cambie y que mejore y el daño que te está haciendo y quizás que nada, querés desaparecer de este mundo por lo mal que te está haciendo. Pensando que eso va a hacer que el otro empatice, ¿no? Perdemos mucho tiempo tratando de que el otro empatice con nosotros, pero generalmente cuando lo haces es para que el otro cambie, ¿no? Mucha gente me dice yo le pongo límites a la persona o le digo que me hace daño o le digo que pare de hacer eso y sigue haciéndolo. Los límites no funcionan, por ende. Es que ese es el tema. Nosotros no ponemos límites para que el otro cambie. Queremos en algún punto que el otro mejore su comportamiento, se adapte a nosotros de alguna manera porque digo hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Pero con una persona así el límite no es para que cambie. El límite es para que sepa que vos sabés que eso está pasando y que haya una consecuencia también, ¿no? Esto de, por ejemplo, si no fuese un vínculo tan cercano que te termines alejando finalmente, ¿no? Si vos querés usar esa lógica emotiva con una persona así, olvídate porque cae en saco roto, no vas a lograr nada y te vas a frustrar más de tus sentimientos, de los sentimientos de las personas, que no todas las personas son así, no todas las personas son narcisistas. Hay mucho narcisismo en la sociedad, pero no todos son así. Pero la consecuencia más grave, creo yo, de todo esto es que uno termina pensando que las personas son todas malas, que uno tiene que guardarse los sentimientos, que no hay que decir nada, que no hay que hablar las cosas, que no sirve hablar en una relación. Por ejemplo, sentarse y charlar de lo que está ocurriendo y eso me parece un efecto bastante negativo. Además, no vas a poder cambiarle la visión del mundo que tiene la persona narcisista. Es como todo autocentrado, todo es según su lógica de alcanzar metas y de conseguir eso que quieren y punto. No importa tus sentimientos, los sentimientos de sus hijos, los sentimientos de sus padres, sus amigos, de la gente en general, no le importa. Y una de las peores cosas que puede pasar cuando te sentás y te pones a hablar de tus sentimientos con una persona narcisista es que se va a aprovechar de esa información que le estás dando. O sea, va a agarrar todo eso para después usarlo en tu contra en un futuro. Por eso es que no es recomendable estar en un vínculo así. No podés estar con una persona que todo el tiempo es una amenaza, que si no lo es ahora, lo va a hacer en un futuro. O bien puede usarlo como un juego de poder. Bueno, es lo mismo, pero digo, en el sentido de no solamente sacártelo en cara o burlarse de ti o contar tus desgracias, digamos, a las personas, sino que usar eso justamente sabiendo que es tu punto débil para poder manipularte mejor. Además, vas a sentir tu autoestima bastante atacada con esta actitud de no escucharte, de hacer como que le da lo mismo o decirte sí y después volver a hacer lo mismo que le dijiste que te hace daño. Vas a empezar a sentir más invalidación. La invalidación es un efecto muy poderoso que hace que nosotros tengamos una baja autoestima. Que tanto se habla de la baja autoestima como si fuera el origen de todos los problemas del mundo, cuando en realidad es una consecuencia a este tipo de actitudes porque nosotros nos construimos a través del contacto con el otro. Entonces, si la otra persona no nos devuelve ni siquiera una validación respecto a lo que estamos sintiendo, no nos escucha, se burla de nosotros o ese tipo de actitudes, evidentemente vos terminas pensando que no vales, que no cuenta lo que vos sentís. No es lo suficientemente fuerte el dolor que vos estás sintiendo como para que el otro lo escuche. Y eso puede hacer que caigas en conductas aún más problemáticas de intentar mostrar tu dolor de forma más histriónica incluso. Personas que caen en esto de hacerse daños a sí mismos incluso, para demostrarlo mal. O bien puede ser que simplemente calles todo tu sentir, te disocies de alguna manera, que no quieras pensar en eso, que no quieras sentirlo, que te distraigas, que busques estrategias para simplemente no entrar en lo que a vos te pasa. Lo cual también es muy grave porque nosotros no podemos tener un autocontrol si no podemos leer lo que nos pasa a nosotros mismos, si no podemos ver lo que nos está ocurriendo, si nosotros mismos no nos damos cuenta, si no le ponemos nombre, si no aprendemos a gestionarlo. Que dicho sea de paso, tengo un taller online ya listo para que si quieres hacerlo, está ahí en la página web, te voy a dejar todo abajo en la descripción. Es un taller sobre gestión de emociones donde justamente aprendemos todo esto, de poder hacer más visible lo que nos pasa y poder tomar más autocontrol. No intentes ponerle esta lógica sentimental a la relación con una persona así, aunque no sea un narcisista, narcisista como tal, pero que tenga muchos rasgos de estos. No lo intentes. Esa persona no te va a ver como vos querés que te vea. Es muy importante que mejor pongas límites y no que intentes cambiar el pensamiento del otro porque esa lucha es una lucha de poder al final y no te conviene. Ahí es donde ellos pelean mucho mejor. Otra de las actitudes que no funcionan con un narcisista es que tengas tanta compasión y tanta empatía por ellos y ellas. Obviamente la empatía es una cualidad valiosa. Yo siempre digo cuiden su empatía, no permitan que nadie insulte la empatía, que lo ponga como una cosa negativa, como una cosa fea, aunque sea doloroso porque tenemos esa capacidad y obviamente sentís el dolor del otro, te preocupa el sufrimiento del otro, etcétera. Pero es importante a nivel individual y a nivel social. Y si estamos mal socialmente y pasa todo lo que pasa en el mundo es justamente por la falta de empatía y no por el exceso de la misma. Que vos tengas demasiada empatía y que no sepas gestionarlo es otra cosa. Digo, tener mucha empatía es buenísimo. Lo que es malo es que no la sepamos gestionar. Lo mismo con la compasión. Al final es como simplemente, bueno, sé lo que pasa con esa persona, sufrirá o no sé, pero tampoco me voy a hacer cargo. El tema es la lástima por ahí, no tanto la compasión. Pero bueno, vamos a usarlo como más o menos es lo mismo. Evidentemente, una persona manipuladora va a usar esa compasión que vos tenés para manipularte. Y de ahí que se hagan las víctimas, que usan el victimismo, por momentos mostrando una imagen de desvalidos, como que algo les falta, como que están mal, todo el tiempo para que vos estés a su merced, para que vos estés disponible. Hablando un poco de tiempo, hablando de que tenemos que cuidar el tiempo, ¿no? Estar disponible todo el tiempo para una persona cuando ellos quieren, en el momento que ellos quieren o ellas. Y después, cuando obviamente vos necesitas algo, estás mal, necesitas compañía, necesitas ayuda, no va a estar para ti. Aunque de todas maneras esto es muy relativo porque, ya hablé en un vídeo corto, muchas veces pensamos que las personas que están en los momentos malos son las más valiosas, pero estos vampiros emocionales en particular les encanta estar en tus malos momentos. Entonces, por ahí es muy confuso. Obviamente que hay gente buena que te quiere realmente que va a estar en los malos momentos, pero ojo con idealizar a las personas que están en los malos momentos porque yo diría que te fijes después en tus buenos momentos, en tus momentos de éxitos y logros, si están o no y qué cara te ponen, ¿no? Si se ponen envidiosos de repente porque eso también te dice bastante. Pero volviendo al tema de la compasión y la empatía, ¿no? Yo sé que querés iluminar a las personas que están cerca tuyo o por lo menos por momentos esa es tu intención. ¿Querés ayudar? ¿Querés dar de lo que vos tenés? ¿Tenés compasión? ¿Tenés alegría? ¿Tenés amor? ¿Emociones muy lindas? ¿Valores muy importantes? ¿Querés compartirlos con el otro? ¿Querés quizás potenciar y sacar toda esa capacidad que tienen las personas de sentir o de tener los mismos valores? Entonces, lamentablemente eso no es tan así. No todas las personas tienen la capacidad de ser empáticas, la capacidad de ser compasivas, tener buenos valores, de priorizar el bienestar de todos, no digo de los demás, digo, no hay que ser tampoco tan extremis. Priorizar el bienestar de todos. O sea, lograr un equilibrio. O sea, no es, ah, como a mí me sirve, entonces voy y lo hago y no importa quién salga lastimado. Eso es narcisismo. Y si actúas desde esa lógica, esa es una conducta narcisista. No significa que seas narcisista, pero es una conducta narcisista. Tampoco vamos a ir a esto que se conoce más como el dependiente emocional o el que no tiene autoestima, ¿no? Que es como, bueno, el otro siempre primero, siempre primero y yo nada. Tampoco irse a ese extremo, pero digo, el bienestar para todos y lograr como pensar y tener discernimiento y diferenciar cuando algo realmente no es bueno. Estás lastimando a una persona porque estás lastimando un grupo de personas. Hay gente que no tiene ese sentir porque ellos, más allá de que digan, no, hay empatía cognitiva, yo creo que es algo de sentir, de conectar, es una emoción más que algo pensado. Sí, la lógica y la razón, por supuesto, te ayudan, pero digo, la lógica y la razón a veces es como más distorsionada incluso que lo que uno pueda sentir, ¿no? De, bueno, es alguien que puede llegar a sufrir. Yo no quiero ver sufrir a esa persona o a ese ser sintiente. No voy a hacer eso. No todo el mundo tiene esa capacidad. Y no hace falta que me explache mucho más en eso. Simplemente es salir a la calle y ver cómo actúa la gente. No todos tienen esa capacidad. También esto, ¿no? Es como una lógica de si yo doy, el otro me va a entregar lo mismo. No siempre es así. Tenemos que dar lo mejor de nosotros, tenemos que dar la mejor cara, las mejores actitudes, ser éticos. Pero, sin embargo, no tenemos que tener la expectativa de que del otro lado va a volver eso. Estas personas lo que van a hacer es aprovecharse, evidentemente, de esa empatía, usándola a su favor para obtener cosas, favores, para que vos hagas cosas por ellos, para que vos entregues un montón. Y, evidentemente, ellos no van a hacer absolutamente nada porque vos también tenés esta lógica de yo entrego sin buscar nada a cambio. Eso es una mentira. Todos estamos esperando algo a cambio, no en el sentido materialista, sino en el sentido de la reciprocidad. Todos esperamos mínimamente respeto de parte de las personas. Entonces, y está bien que así sea. Eso es sano. Nada más que nos enseñan a irnos al otro extremo y a, justamente, es una lógica de sumisión, es una lógica de manipulación que usan para la gente buena, digamos, poder manipularla mejor. Que es, hace todo, da todo, abnegados totalmente y no esperes nada a cambio. Y eso está mal. Eso es enfermizo. Al final, tu empatía es usada como una especie de trampa emocional con estas personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Nuevamente, no significa que la empatía sea malo. No significa que te tengas que ir al otro extremo de no voy a sentir nada, no voy a ser malo ahora. Que eso suele pasar, ¿no? Es como que nos es más fácil porque, justamente, esa actitud también es muy emocional. Es desde el enojo. Todo lo que sea emocional viene mucho más fácil. Lo podemos hacer más fácil. Nos enojamos y damos un portazo y es más fácil. Porque las emociones son impulsivas. Es como que nos dan ese motor, justamente. Nosotros tenemos que regular todo eso. Están disponibles los talleres de gestión de emociones y de relaciones sanas. Están dictados por mí. Yo soy psicóloga, soy profesional informada en trauma. Tiene mucho de esto. Los talleres están informados y sensibles al trauma, a las heridas de la infancia. Estás atrapada en patrones de relaciones abusivas, tóxicas, con personas no disponibles emocionalmente. O si tus emociones siempre te generan un caos, no puedes tomar decisiones conscientemente porque siempre tus emociones están ahí. Te recomiendo estos dos talleres que ya están disponibles en la web. Te dejo todo. Yo entiendo también que esta persona puede ser alguien que vos quieras mucho. Por ende, querés ser compasivo, compasiva, querés tener empatía. Te sale. Es natural. Lo entiendo y está perfecto. Es un deseo genuino de hacerle bien al otro. Sin embargo, esa empatía que vos tenés para con los demás también es muy importante que la apliques en ti mismo. Otra de las actitudes que no te va a servir para nada y que no funcionan con un narcisista es esto de esperar un cambio espontáneamente. Bueno, en realidad no funciona con nadie. O sea, no tenés que esperar un cambio de la nada de las personas. Todo va a ser al revés de lo que va a venir haciendo. No va a ser así. Los cambios llevan tiempo. Puede pasar que él o ella te descarte y después aparezca. Prometa ese cambio. Que prometa que va a hacer terapia. Que prometa que ha pensado. Que te ha dicho que ha estado reflexionando acerca de todo lo que le dijiste. Acerca de todo lo que hablaron. Entonces se da cuenta y pretende generar algo positivo. Como hay una intención supuestamente. No te agarres de eso y no te hagas la película con eso. Porque no existen los cambios así de un día para el otro. Tampoco en poco tiempo. Puedes decir, bueno, pero hace un par de meses que me dijo que está yendo al terapeuta o ha cambiado alguna conducta, algún hábito en particular. Ese puede ser una señal de la cual ellos también, digo, la mentira no es toda mentira. O sea, siempre se usa un poco de verdad para que vos caigas. Entonces sí, puede ser que tenga un cambio de actitud. Eso no quiere decir que la persona, toda la persona haya cambiado. Además, vos pensá que una persona narcisista que está autocentrada en sí misma, que tiene como una cosmovisión del mundo en el cual ellos tienen el derecho a hacer todo lo que hacen mientras vos no tenés derecho a nada. Esa es la lógica. Pensá que no tienen una conciencia acerca del impacto de sus acciones en los demás. No porque sean tontos o porque haya que ir y decirles, che, date cuenta que está esa conexión y esa empatía que necesitamos y todas esas conductas prosociales vienen a raíz de este motor, ¿no? De la empatía justamente. De poder ser sensibles al dolor del otro o ser sensibles a la existencia del otro, ¿no? Como, che, la otra persona es una persona justamente. O sea, no podés hacer eso. No tenés que hacer eso. Uno puede ponerse egoísta en algún momento, pero yo sé que vos entendés a qué me refiero. Tardo o temprano, incluso cuando cometés un error y hacés daño, como que aparece la culpa, la vergüenza. O sea, aparecen esas emociones y estás más para otro lado, ¿no? En cambio, una persona narcisista nunca siente vergüenza, nunca siente culpa de nada. No le importas vos, no le importan sus hijos. Nuevamente lo digo porque por ahí la gente también tiene una idea muy idealizada acerca de la familia. Se piensan que porque estas personas tengan hijos van a cambiar o van a ser sensibles. Simplemente es como que justamente esto de los cambios, ¿no? Espontáneamente va a aparecer el amor solamente porque tuvieron hijos y eso no es así. Gente sigue siendo igual de dañina con niños, con animales, con personas adultos mayores. O sea, es un desastre. Los patrones de comportamiento de estas personas, así como los tuyos también, que si vos vas a terapia o si has intentado algún cambio de hábitos. Por ejemplo, la alimentación. ¿Cuántas personas han intentado cambiar la alimentación, la forma de comer un poco más saludable y no les sale? Les cuesta un montón. Están años y años y años y no les sale. Bueno, pensa en eso, ¿no? Que no hace daño a nadie más que a vos mismo, suponete. Pensa en otro tipo de hábitos. Hábitos de tratar mal a la gente, hábitos de faltar al respeto, hábitos de usar a las personas y descartarlas, hábitos de maltratar, de manipular, de mentir, de engañar. O sea, esos también son hábitos. Son los hábitos que tienen este tipo de personalidad. Si a vos te cuesta cambiar tus hábitos que X, ¿no? Imagínate a esta gente. ¿Por qué pensás que a estas personas no les va a costar? Y esto, si fuese que la persona realmente dice, no, sí, la verdad que me doy cuenta y quiero cambiar, ¿no? O sea, ya. Eso es un montón, pero el tema es que el cambio en sí es muy difícil. Bueno, ahora vamos a la realidad. Y es que no les importa. O sea, solamente a vos te importa todo lo que está haciendo. O sea, todo el daño que hace. Porque a ellos no les afecta. Ellos obtienen sus objetivos. Hacen cosas, logran cosas con todas estas conductas. A vos y a otras personas les afecta. Pero a ellos y a ellas no les afecta. Por ende, tampoco va a haber una intención siquiera de cambio. Y esto yo lo explico mucho porque nos suelen juzgar a los psicólogos o a la gente que hablamos de estos temas de que decimos no cambian. El narcisista no cambia. Olvídate. Basta de eso. El psicópata nea hablar. Primero que meten el tema del trastorno. No voy a hablar de eso ahora, pero está mucho esto de cómo. Cómo si la neuroplasticidad. Cómo si la terapia. Cómo si para eso estás vos. O cómo que la gente no puede cambiar. Todas las personas pueden cambiar. Sí, pero tienen que tener ganas de cambiar. No sirve que yo tenga ganas de que los demás cambien. Los otros también tienen que entender o visualizar siquiera que están haciendo un daño y que eso les afecte. Que eso les afecte siquiera. Eso no pasa con estas personalidades. Otra de las cosas que no funciona con un narcisista es establecer límites claros. Y yo sé, vas a decir todo el tiempo me estás diciendo que ponga límites. ¿Cómo es que ahora me estás diciendo que no ponga límites? Obviamente hay que poner límites en la vida en general con las personas. Tener límites y que te pongan límites a vos. Todo eso es muy sano. Eso es sano. Aunque nos duela, aunque nos incomode, es sano. Tenemos que tener límites y los demás también tienen que tener sus límites y nosotros tenemos que bancarnos eso. El tema es que tenés que entender la función del límite en determinados contextos. Con cualquier persona que vos quieras y que más o menos hay un vínculo que se puede llevar a cabo, que no hay un problema, que habrá conflictos pero no es un problema en tu vida y tenés que ponerle límite, es simplemente para regular mejor la relación. Vos no podés llevar ese tipo de límites o esa función cuando pones límites con otras personas al ámbito de estar con un narcisista. Es decir, bueno, voy a poner el límite a ver si así entiende, a ver si así me explico mejor, a ver si así siendo más asertivo cambia, ¿no? Otra vez el tema del cambio. O mejora, ¿no? Porque al final nosotros vamos, digo, cuando alguien viene a ponerme un límite a mí porque yo hice algo, dije algo que no está bueno, yo voy a modificar ese comportamiento, ¿no? Si soy respetuosa, si quiero al otro, ¿no? Si hay como una reciprocidad, yo voy a modificar. Ahora, no quieras hacer lo mismo con una persona narcisista porque eso no tiene ningún sentido. Si tiene sentido, que vayas y le pongas un límite que tenga una consecuencia clara. O sea, que vos le digas, mira, yo quiero que dejes de hacer esto. Si vos no dejas de hacer eso, la consecuencia puede ser, llama a la policía, no quiero tener más contacto de ningún tipo, ¿no? Esto pasa cuando, no sé, tenés hijos en común y tenés que hablar con esa persona, ¿no? O sea, tenés que comunicarte. Quiero que las cosas sean de esta manera, no quiero que te pases de la raya con los temas de conversación o que me insultes de la nada o que empieces a hablar de cosas que no me interesan porque si no, voy a tener que meter a un tercero, ¿no? Que te comuniques con otra persona y chau, y no me hables a mí. Este es un caso extremo, ¿no? Pero qué sé yo, puede ser, voy a llamar a la policía. O sea, el límite puede ser, si no dejas de hacer esto, voy a llamar a la policía. Ese es el contexto en una relación abusiva o en una relación donde hay manipulación del límite. Y esto de cumplirlo también, de decir, bueno, si lo haces, voy a hacer esto otro. O sea, el compromiso también es con vos. Por ejemplo, me seguís tratando de esa manera que no corresponde porque ya, por ejemplo, estamos separados, vos no me tenés que preguntar nada a mí, no te metas en mi vida personal, seguís metiéndote en mi vida personal y vas a tener que hablar directamente con mi padre por WhatsApp y ya. Y ahí arreglaremos con un tercero metido en el medio o con un abogado. El compromiso contigo mismo o contigo misma es que si vuelve a hacer eso que le dijiste que no haga, que cumplas con tu promesa, que es para con vos. Listo, te volviste a pasar de la raya, te dije que iba a pasar esto, lo hago. Punto. Eso puede ser incómodo, doloroso, feo, no tengo ganas de estar en esa actitud, no me gusta, todo lo que vos quieras. A largo plazo la ganancia es enorme porque vas a sentir más autoconfianza. O sea, confianza en vos misma, en vos mismo. Decir, dije que iba a hacer esto y lo hice. Eso tiene un efecto psicológico muy distinto a lo que pasa psicológicamente cuando te sometes o cuando te someten o cuando te pones en esa actitud de sumisión porque no te queda otra, porque eso es lo que aprendiste, ¿no? A largo plazo ahí vas a sentir esa autoestima baja, vas a sentir que no puedes confiar en ti, no puedes confiar en lo que pensás, en lo que decís, en lo que prometes para vos mismo. Es simplemente un consejo desde la psicología de por qué esto sí funciona. Aunque al principio duela y sea incómodo, porque poner límites nunca es lindo ni agradable, nunca. Pero hay que hacerlo. El tema es la función que tiene ese límite y en dónde y con qué persona lo pones. Estas son algunas de las cosas que no funcionan con un narcisista, con una persona muy manipuladora, así que en lo posible trata de no hacerlo más. Sé que es muy difícil porque también se tratan de hábitos, se tratan de formas de relacionarnos con otros. Sé que lo haces desde la empatía, sé que lo haces desde una lógica de sentido común, de reciprocidad, pero no con todo el mundo funciona. Déjame abajo en los comentarios qué otras actitudes o vos tenés o te parece que sigue estando en este tipo de dinámicas que también podrían ayudar a las personas a despertar y dejar de hacerlas. Quería avisarte que ya están los talleres de gestión de emociones, que yo te lo había avisado, y de relaciones sanas. Son talleres online, lo vas a poder ver en los links que te voy a dejar en la descripción y en el primer comentario fijado. Son talleres prácticos, ya están ahí disponibles. Vos haces la compra y ya puedes hacerlo. Y tenés un libro de trabajo que lo puedes imprimir o puedes escribirlo directamente desde tu compu. También tengo un libro que se llama La estafa emocional, te voy a dejar también está en Amazon abajo y en Mercado Libre Argentina en un link muy específico que es el mío. Te cuento también que la semana que viene ya vamos a estar lanzando el taller sincrónico, va a ser en vivo con mi equipo de pulsión de vida para abuso narcisista, para los primeros pasos, para las primeras herramientas que van a necesitar, que son las primeras que vemos también en terapia. Esto es por la cantidad de demanda que hemos tenido, así que bueno, espero que les guste un montón. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima.